Entonces, ¿sí te gustó todo lo que me compré? Me encantó. Pero sí te pasaste poquito, ¿eh? Ay, te dije que era para verme presentable con Miguel Cantu. Aunque creo que ya no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque la burra de Sofía ya no estaba viviendo en su casa. ¿Cómo que no? ¿Puedes creer que prefirió quedarse en la bodega de la cantina? ¿En serio? Ay, no la entiendo, de verdad. Así que le puedes decir a Eduardo que por ese lado se quede tranquilo. Es Eduardo. Pues no le contestes. Y ya explícamelo de anoche, ¿no? ¿Por qué tanta urgencia de irnos? Rebeca, no preguntes. Nos tenemos que ir ya. Pues yo voy a buscar a mi papá para que le diga a Sofía que nos ayude.